hola viajeros bienvenidos a otro vídeo hace mucho que no les grababa este va a ser como un blog cortito para saludarnos y porque extraño hacer vídeos y porque no he podido subir nada desde navidad y ya extrañaba subir vídeo entonces hoy estoy en el bosque domingo y les quería compartir una reflexión que he hecho estos días porque me ha pegado mucho y creo que es importante entonces si alguien más está como yo pues que sepan que estamos juntos en esto y aparte también para que me digan si alguien más está como yo para sentir que esto es normal bueno y les va qué pasa últimamente he tenido mucho trabajo bueno ya saben que siempre tengo mucho trabajo y me gusta estoy agradecida por eso pero pues mi trabajo es en la computadora y en el celular o sea estoy o sea hay semanas que estoy 12 días en el teléfono o sea en la computadora y me duelen los ojos o sea ayer antier creo estaba acostada con jose bien de la tele y no tenía nada de sueño pero quería cerrar los ojos porque sentía la vista cansada este y de no sé unos meses para acá lo he sentido mucho más y como que siento que me está cansando la tecnología estoy no sé muy raro entonces estoy como en mi propósito año nuevo ya se acabó ya estamos acabando en ello pero no importa este mi apósito de este año siento que es como lograr hacer un modo de vida donde use lo menos posible los aparatos que está un poquito difícil porque yo trabajo así o sea en mi trabajo es computadora es editar vídeos es crear contenido es o sea es estar en redes sociales este pero pero no sé cómo obligarme a solitarlo pues como que usarlos para trabajar si obviamente usarlos para subir contenido en nuestro instagram del steam para subir vídeos en casos pero nada más sabes porque no sé cómo que me está agotando no digo es algo que creo que todos nos pasan un punto de que pues estar en saludar cansa menos a los niños no sé por qué a los niños se encanta pero pero este a mediados del año pasado y empezando este año me ha cansado mucho o sea como que digo yo que es que ya me desesperé hasta con tiktok tiktok de veras que yo esa esa pues está impresionante porque estás ahí horas horas y horas y horas y son vídeos de 30 segundos y te la pasas así scroll 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 yo entro a tiktok me río mucho me divierto hago contenido para tiktok para el steam pero hay un punto en que digo ya o sea último vídeo y me salgo y no puede ser entonces ay no es horrible entonces estoy como que eviten en un proceso de haber tienes que usar la tecnología porque es tu elemento de trabajo y me gusta si me gusta la tecnología tengo una agradecida con ella pero también necesito lograr hacer un balance de teléfono computadora música pero también dejar a mi teléfono descansar porque aparte en mi mi lógica era esta o sea trabajar en la computadora no sé 10 horas y luego decía bueno ya voy a desconectar me voy a hacer un break voy a escuchar música pero entonces es un constante estímulo al cerebro de que no lo dejas a estar en paz o sea siempre sé que mi extracción era de que bueno voy a poner una serie mientras como para hacer una pausa y luego me pongo a pensar y digo cuál pausa sabes si en todo el tiempo estás estimulando la cabeza y los ojos y la vista o sea y el cerebro todo entonces ahorita estoy como hoy hoy me siento o sea es un domingo y me siento me sentí agotada cuando me desperté de que no quiero ganar la computadora no quiero ganar el teléfono tenía que porque estamos en un evento en el trabajo y tenía que hacer cosas en la computadora pero las hice y luego me fui con brianda y con robert al paseo colón les pongo una foto por aquí porque les pongo una foto muy bonita y luego me vine al bosque porque yo no me quiero a la casa porque si me voy a la casa voy a hacer algo en la computadora porque tengo cosas que hacer saber entonces me vine al bosque y también dije oye qué bonito porque tenía años que no venía al bosque vengan al bosque gente me encanta porque hay muchas familias hay muchos niños hay muchos perritos como es un espacio muy grande nadie está así como amontonado como el paso colón que ya se llena y no puedes caminar bueno aquí no y dije no me acordaba que estuviera tan grande y está muy padre ahorita me vine a sentar en la zona un ratito porque ya caminé mucho pero pero digo wow o sea fuera de este vídeo estoy tratando de no usar el teléfono como que voy a intentar agarrar días de la semana vamos a hacer de poquito agarrar días de la semana en los que trate de trabajo y luego ya no me desconecto y creo que también se ha visto afectado mis relaciones este personales porque a menos de casas Brianda creo que no he hablado a nadie entonces este también para los que ven mis vídeos que saben quiénes son que no les he hablado mucho pues también es por eso como que digo quiero como que quiero que las relaciones sean más como eran antes de si quieres verme te veo en un lugar presencialmente saben quién es así les voy a platicar mi hermano mi hermano es mucho así él te quiere decir algo y él te va a marcar y te va a contar lo que te quiere decir así tarde una hora y luego te va a decir vamos a vernos y te va o sea hasta que no te vea no va a estar tranquilo y o sea se los platico como como si fuera algo malo pero no es una cualidad que me gusta de él se las estoy presumiendo porque ese es una persona que que él sí como que creo que cuida mucho el su relación con la gente en general seas pareja seas hermanos seas amigos seas lo que seas él sí prioriza mucho eso y creo que es algo que tengo que aprenderle a él pero bueno en punto es ese que si eres una de esas personas que no he tenido mucho contacto conmigo que sepas que no es personal y estoy cambiando cosas bueno por ejemplo los que están fuera de la ciudad pues no verdad que son la mayoría pero pero también pero también va para ti porque este probablemente me han alejado de ti y es también por eso de que estoy buscando un balance de las cosas pero en fin para los que están aquí en la ciudad y de mis amigos y quieren que nos sigamos siempre así pues nada hay que vernos en vivo ahorita hay que aprovechar que se puede ya tuvimos mucha distancia por el COVID hay que regresar a vernos pero esa era mi reflexión de que dije o sea me estoy sintiendo agotada con tanto tanta exposición a tantas cosas a tanta información y luego estás en redes sociales y ves algo triste porque se acuestaron a alguien y mataron a una mujer y luego ves en que ya no hay agua y luego ves que contaminación no sé muy deprimente escuchen una canción de morad que se llama esperen me acuerdo cómo se llama ya ya chequé escuchen una canción de morad que se llama valen más esa canción me gusta mucho escúchenla para que vean de que de que les hablo pero pero es como que hoy hagan un detox todos los que estén allá afuera viendo este vídeo hagan un detox aunque no se trabajen como ya en la computadora si ustedes no usan las redes sociales y los aparatos electrónicos muy seguido sigan así se los aconsejo pero bueno eso es la inflexión nada más los quería saludar es un vídeo muy cortito estamos bien con ellos estamos bien habíamos estado enfermos también por eso tenía el instagram del vestido como abandonado pero el tiktok del vestido está muy activo porque estoy subiendo vídeos de crepita y de sneaker esta va a ser su red social de ellos y me divierte mucho hacerlos entonces vayan a verlos este pero bueno creo que es la más activa y de casos paranormales también está por ver un vídeo nuevo también de ellos que está divertido vayan a verlos y suscríbanse a su canal y acuérdense que ya están en spotify y en heart radio y en buzzsprout y pues no sé ahí les contaré cómo me va es como un reto difícil para mí porque como pueden ver mi vida gira mucho en torno a internet o sea mi trabajo mis pasatiempos a mí me gusta mucho cantar entonces me la paso escuchando música entonces sí eso es como un es un reto pero vamos a ver cómo nos va año nuevo, retos nuevos y pues nada creo que es todo por este vídeo les voy a poner aquí videítos de el bosque para que los que no hayan venido se animen a venir porque está muy divertido y eso que vengo sola aparte de donde se van cosas solos también está poder hacer cosas solos y bueno me despido si este vídeo les gustó regárenos un like, suscribanse, activen la campanita, dejennos sus comentarios, síganos en instagram y ya tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye chau chau